¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si no es así, quédate mirando este video para estar mejor o distraerte. El día de hoy como ven en el titulillo de este video, voy a estar 24 horas en mi armario. ¿Por qué? No sé la verdad, pero bueno, pinto. Y mi armario la verdad es que no es grande. De hecho está un poco... Horrendo porque no me entran las cosas. ¿Qué carajo Natalia? No sé. También es una buena excusa como para... Ordenarlo, ¿no? Así que bueno, el primer paso va a ser sacar todo esto y tirar Raid porque yo no pienso estar 24 horas así si hay una araña. Ok. Vamos a sacar todo esto. No tengo... No, yo no puedo estar así, no puedo. Bueno, no está saliendo tan bien esto, la verdad. Ay, mi pata no... Ay, no, aquí. Ah, lo voy a tener que limpiar esto. Y ahora voy a pasar un trapo. Trata de seguir con el video y les quiero contar algo. ¿Vieron que cuando usas internet siempre estás expuesto a que terceros tengan tu información? Hasta incluyendo a tu proveedor de internet. El video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN, que es un servicio donde puedes ocultar tu IP y mantenerte en anónimo. La verdad que está muy bueno, también sirve para protegerte de hackeos. Y algo loco que tienes es que también te permite traspasar la barrera de país. Por ejemplo, ¿alguna vez vieron que dice este contenido no está disponible en determinado país? Bueno, no van a poder ver. Por ejemplo, si estás viendo el catálogo de Estados Unidos en Netflix, ellos tienen un 50% más de contenido que en Latinoamérica o España. Está disponible para Windows, Mac, Android, Amazon 5Tip, iOS, Linux, Smart TV y hasta consolas de videojuegos. Y con una sola suscripción la pueden usar hasta 7 dispositivos. Y ponele que no te sentís satisfecho con el servicio o tenés una devolución garantizada los primeros 45 días. Por lo que es libre de riesgo. Les cuento que tiene una puntuación de 5 estrellas en Truth Pilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo. La verdad que es la mejor manera de mantener seguros tus datos mientras accedes a todas partes del mundo. Y por último me contaron que tienen una oferta especial. Y es que si usan el link de la descripción se pueden suscribir con un descuento de 2.03 dólares. Y 4 meses gratis. Gracias, CyberGhost VPN por patrocinar este video. Ahora sí, sigamos. Me enamoré. ¡Es una araña! ¡No, puta madre! ¡No, es una araña! Tenía razón yo. Voy a tirar rayos. A ver si sale algo. Igual este es de moscas y mosquitos. Ya está limpio y voy a ir al supermercado, obviamente, para comprar la comida y todo lo que voy a comer. Y todo lo que me hace falta. Así que vamos. Bueno, estoy pensando que puedo comer en un armario. Digo, puedo comer maruchan. Pero me voy muy lleno yo con el maruchan. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, qué rico! Me encanta. Carne de res. Voy a llevar dos de esto. ¿Qué se lo pongo a marcar si no al almuerzo? Si no se me enfría el agua. Y cena. Creo que me puedo hacer un tupper. Si me hago comida y me la pongo en el tupper. Pero qué comida. Me puedo hacer arroz. ¿Qué me estás llamando? Hola. Bien, y moja. En realidad voy a hacer 24 horas viviendo en mi armario. Pero no sé, tucho. Claro, porque él se quería juntar conmigo. ¿Yo voy a estar 24 horas en mi armario? Imposible, no me puedo abrir. Ok, ya lo sé. Voy a almorzar. Maruchan. Y tengo unas latas de atún en mi casa. O sea, puedo abrir eso de adentro del armario. Y también me voy a hacer fideos y arroz. Como para no tener hambre. Voy a hacer eso porque tengo miedo de que la carne se me pudra. Y si se me pudre, me voy a pudrir eso. No se va a subir en este video. Así que voy a hacer eso. Creo que no me falta nada más. Espero, porque si no ya después no puedo salir del armario. O sea, me tengo que quedar encastrada ahí. Ah, me voy a llevar galletitas. Galletitas para meritar. Eso. Bien, ya volví y estoy acá. Así que vamos a empezar a preparar mi cama, mi zona de estar. En esto me voy a acostar. Sí, es la manta de mi perro. ¿Cuál es más grande? ¿Este o este? Voy a probar. Ay, espero que no haya ninguna araña acá porque si no... ¿Ok? No es tan incómodo. Y acá puedo agarrar cosas. Y acá... No, me es más cómodo este que no. Y ya lo saco. Vamos a ponerla acá. Muy bien. Ahora me voy a empezar a preparar toda la comida para ya dejármela ahí. Y empezar las 24 horas en el armario. Miren, acá estoy calentando ya el agua. Y también voy a empezar a hacer el arroz. Y voy a lavar unas frutas también. Así tengo de todo. Porque a mí cuando no hago nada me agarra hambre. Hambre, hambre, hambre y hambre. Y quiero comer todo. Después quedo... Así que bueno, me voy a llevar mucha comida. Bueno gente, ya estoy por entrar a mi armario. Les voy a mostrar cómo quedó todo. ¿Ok? Bien. En el primer stand está el rayo. Papel. Acá está mi cena. Que es arroz, huevo. Y acá está el atún para agregarle. Frutillas. Bananas. Esta sería la parte de merienda. Para hacerme mate. Con azúcar. Acá hay galletitas. Cubiertos. Sal por si hace falta. Tú. Y maruchán que esto es lo que voy a comer ahora. Bien. Acá está todo lo que sería mi cama. No, Milo. Esta vez no vamos a dormir juntos. Perdón. Y pasando de este lado está el termo. Con el agua caliente para el mate. El maruchán. Vincha. Cargador. Computadora. Y... Ah. Saca el agua. Casi me olvido. Una vez que entro no voy a poder salir. Bueno gente. Es hora. No sé por qué se me ocurrió hacer esto. Y es bastante incómodo. El break. Ay no. Esto lo voy a pasar mal. Decí que no soy tan grande. Pero si no. Ahí va. Bueno. Muy bien. Así que voy a hacerme el maruchán. No estoy saliendo. Así que no comenten. Estoy haciendo el trampa porque... Uuuu. El agua caliente está en el otro cuarto. Y bueno. Cuando duerma obviamente cierro esto y chau. Vamos a hacer el mar... Los cubiertos. Los traje. Vamos a hacernos el maruchán. Ahora va a venir mi perro. Me traje tijera. Puedo. Me voy a quedar sin comer. Vení para acá. Yo no puedo. Milo. No entendés. Estoy haciendo un reto de 24 horas. Ahí pude. El maruchán. Esto es que hay que abrirlo. Poner el agua hasta acá. Y cerrar. Espero no quemarme. Milo. No podés estar acá. Hoy tenés la cama para vos solo. Qué incómodo que es esto. Y más con Milo. Me voy a quemar el pie. ¡Ah! Me quemé el pie. Ay. No, no, no. Miren. Me cayó. Bueno. Esto es tranquilidad. Y ahora esto hay que cerrarlo. Y dejarlo. Ay, no traje nada para taparlo. Bueno, taparé con la mano para que se cocine. Me quemé mucho el pie. Bueno, dos minutos. Bueno, ya estás listo. ¡Uy! A revolver y a comer. Milo, te serví mucha comida para que te aguante 24 horas, ¿ok? Anda. No es que me olvide. Estas horas se van a pasar muy rápido, claramente. Porque estoy haciendo cosas. El tema va a ser de la noche. ¿Cómo carajo voy a dormir acá? No sé. ¡Ah! ¡Ah! Estuve comiendo. Bueno, voy a seguir comiendo. ¿Cómo voy a ir al baño? No lo pensé. ¡Ah! Bueno. Bueno, no voy a tomar tanta agua. Estoy tomando líquido con el maruchan. ¡Pap! No pasa nada. No pasa nada. Yo tengo la capacidad que es que aguanto bastante bien. A seguir comiendo. Está muy caliente. Miren el hondo que sale. Estoy teniendo un problema y es que hace mucho calor. Ya cerré la puerta y hay un re. ¡Eco! 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 Pasaron 20 minutos y ya me aburrí. No sé qué hacer. Y de verdad, no sé cómo no me traje alguna actividad para hacer. Voy a hacer tiktoks. En la discoteca voy a dar tiktoks. Por parte, yo voy a soltarte. Bueno, me estoy aburrida. Estaba haciendo tiktoks y voy a hacer un live en tiktok. Porque no sé por qué. Tiktok. Qué sé yo. Estoy muy aburrida y no puedo pasar el tiempo con nada porque no me traje nada. O sea, de verdad. No puedo ser más boluda. Bueno gente, la realidad es que hice el vivo y ya pasó como una hora porque hice un vivo en tiktok y uno en youtube. También lo pueden ver. Y me parece que me voy a dormir porque no aguanto más. O sea, ya me quiero ir. Tengo calor. Quiero ir al baño y quiero tirar las piernas. No puedo tirar las piernas. Miren. O sea, miren lo que no puedo a menos que haga esto. Como ahí. Y me pongo así y de acá así. Antes voy a poner esto y eso acá, arriba. No, mi perro no entiende nada. Bueno gente, me voy a dormir porque la verdad es que ya me quiero ir. No me voy a ir igual. La única forma en que me vaya es que aparezca una araña y ahí sí, te voy. No, gente. Hola. Pensé que había sido una araña. Bueno, tengo compañía. Qué tierno. No sé que no entramos, pero bueno. Bueno, me dormí en la siesta. Me dormí con el culo. Me doy en el cuello. Y ahora es peor porque tengo menos lugar. Porque mi gato sigue acá. Son las seis. Sí, ya tengo hambre de nuevo. No tengo que salir. Casi lo pierdo. Miren, no me entran. Las piernas es como que me chocan. A ver si me voy a comer las frutillas. No traje azúcar. Sí traje azúcar. Se traje para los mates. Ay, qué bueno. Qué maldad. La verdad es que podría estar más en coma. Es como que me traje todo lo que yo quería. Menos algo, una actividad para hacer. Eso es lo que me está matando. Tipo, me hubiese gustado traerme, no sé. Me hicieron acá todo. Ni menos de las cucarachas. Ay, me lo pongo. Pau, ¿querés grabar un audio mandando un saludo para YouTube? Estoy haciendo 24 horas adentro de un armario. Me quiero matar. Vamos a ver si quiere. Me hubiese gustado traer las cosas como que hacer un slime. Hubiese sido épico. Cuando como, lo re disfruto. Porque es como que se repasa el tiempo. Me está grabando audio Pau. Hola, Nati. Hola, YouTube. Natalia, ¿qué haces en un armario? 24 horas. ¿Me podés explicar eso? Y nada, hola, seguidores de Nati. Me mando un peso enorme acá, Pau. Mira, imagínate escuchar esto. Estoy en un armario. No sé, Pau, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice yo? ¿Viste? Nada, estoy acá comiendo frutillas. He ido a armar. Bueno, por lo menos me reí. Ya estoy sola acá. Son seis y media. Y tengo acá al lado. Vieron que antes les mostré. Que tengo la computadora. Quizás voy a ver. Pero es mi mano. Tengo pared en mi rodilla de repente. Así que voy a agarrar la computadora. Sin salir del armario. Y yo antes de entrar. La conecta esta cantada en un encho de abajo era. Miren, se ve más grande porque es angular. Pero así voy a estar. Mirándola como todo, ¿ok? Gran hermano. Gente, me estoy sintiendo mal. Creo que es por el maruchante. Tengo ganas de vomitar. Voy a ver cuánto puedo entrar acá. Y me paro. Porque quiero estirar las piernas. Gente, puedo... Uy, para, 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 para. Esta es una manera que puedo hacer de estirar las piernas. Claramente la columna me queda ahí. Quiero ver si puedo hacer la vertical. Vomitaba. Paren por qué. Gente. No está bueno. No, no está bueno. Voy a investigar igual qué cosas puedo hacer. Porque es que necesito cambiar de posición. Ya. No aguanto más. ¡No aguanto más! ¡Ay, no aguanto más! ¡Ay, con flash! ¿Por qué no hay nadie con flash? ¡Toma, mira, mira! Lo bueno es que puedo hacer una canción. Ah, ya estaba hecha. Se pasó del... Bueno, ya se me acabó la energía. ¿Qué carajo? Estaba viendo el video y si yo con luz hago... Se ven con la lenta. ¡Qué carajo! ¡Qué vergüenza! O sea... Miren, ahora lo voy a hacer sin el flash. ¡Ay, no! Igual. No, pero sin luz. Paren. Ven, es distinto. ¡Ah! Parezco un caballo. Bueno. Tengo ganas de hacer... Pero bueno. Voy a tener que aguantar. ¡Ay, no! Si me falta... ¿Cuántas horas me faltan? Ya no sé. Me voy a quedar haciendo nada. Me voy a quedar con el teléfono. Si tú estás todo el día con el teléfono. Unas horas más no cambia nada. Bueno. Son las ocho y media. Aproveché. Edité un montón de cosas. Eso es lo bueno. Me quedé tomando matis. Miren. Me comí todas las galletitas. ¿Ah, no? Queda una. No, que no me di cuenta. Es que, claro, si tenía ganas de ir al año, tengo ganas de doble. Mmm, ya subió un montón. ¡Ay, no! ¡Me está agarrando alergia! ¡Qué doble! No, no, cuánto me pierda. Me pierda hasta tipo... No sé qué hacer. Capaz de mirar una película en la compu. Este reto ya no me está gustando nada de encima. Dejera luz prendida. Claro, ahora de día. No me di cuenta. No puedo ir a apagarla. O sea. O sea, lo que me va a venir de luz es impresionante. Quiero una banana. Y están... Es que no... Paren, paren, paren. Así no voy a poder. ¡Ay! Estiré un poco mis piernas. Ponele. Bananas. Ahora que lo pienso me voy a cagar. No me mates. Gajotita. Ese sí es el verdadero problema. Bueno, esperemos que no. Por favor. La persona que está mirando, recen para ti. No me agarre dolor de panza y tenga que salir por favor. Tenía un meme, literal. Me tengo que ir de un rato porque tengo ganas de cagar. No, no. No lo vamos a dejar. Así que me voy a seguir con el teléfono. Tengo que subir el video de hoy. Seguiré mostrando algo, por lo menos interesante, pero no tengo nada que mostrar. Este video va a quedar re largo. Bueno. Hay un problema. Es lo que acabo de decir. Me van a ir al baño. No llegué ni a la cena. No llegué ni a la cena. Gente, miren lo que vi. Estaba en TikTok. Como que en las frutillas. Ay, esas bacterias. Y yo comí frutillas. Igual nada, no creo que tenga. Pero si no. Les quiero contar mi situación del momento. Son las nueve. Y extraño a mi perro. O sea, quiero estar acostada con mi perro. Encima ya vino varias veces como a oler acá. A ver qué carajo estaba pasando. Lo voy a llamar. Milo. Vení, Milo. Vení, mi amor. Bueno, definitivamente era a mí. No me extraña. Pero bueno, gente. Ahí está. Ay, no, no, no. Ay, mi amor, mi amor. ¿Qué pasa, mi fe? Ay, me mata, me mata. Ay, quiero salir. Bueno, grabé un millón de TikToks. La verdad me cansé. Tengo la vejiga tipo de... Y son las nueve y media. Y no sé si comer. Y ya irme a dormir porque no aguanto más. No sé si voy a poder dormir por la siesta. Pero me parece que voy a cenar. No sé. Se me cayeron todas las migas encima. Ay, el mate lo tengo acá. Estoy poniendo todo acá. No, esto no va acá. Solo voy a dejar acá con el agua caliente. Ay. Uy, qué lindo estirar las patas. Ay, pero no se me caiga la comida. Sí, qué rico. Igual comí todo el día. O sea, no es que tengo hambre. Tengo ansiedad. No sé qué hacer. O sea, no, o sea, angurria. La sal y... No quiero hacer trampa. Pará. Las latas de atún. Acá. Está la lata de atún. ¿Dónde está el tenedor? No encuentro el tenedor. Claro, lo usé para la frutilla. Lo usé para la frutilla. Está todo con azúcar. Bueno, no pasa nada. Miren. Está dura el azúcar. Y ahora el atún. Cerré porque si no mi gato va a entrar y me va a dar lástima. Voy a perder el reto. Y llega a venir y le abro. ¿Cómo carajo se abre? No, ¿y qué hago con el agua de acá? Bueno, se me lleva a caer y voy a dormir toda la noche con el agua. ¿Lo puedo abrir? Cagué. ¡Mmm, qué rico! Pero está la servilleta por acá. ¡Ay, no encuentro nada! Miren, gente. No lo puedo abrir. No sé qué hacer. Bueno, esto es un problema. Está siendo la parte más difícil. Me manché la calza. No, 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 no. Ya, me corto y... Chau. No, no voy a decir esas cosas porque después terminan pasando. Es que no me traje a abrilatas porque se supone que eso tiene un costo para abrir. ¡Sí, lo estoy abriendo! Tengo que hacer con el jugo. Lo voy a poner al arroz, me parece. Lo voy a tener que tirar todo acá. Estoy pasando, de verdad, muy mal. Esta va a ser mi cena. Que está buena porque es arroz. Muy huevo aquí. Vamos a mezclar. ¿Cómo que voy a seguir con el teléfono? Tengo 3%, pero creo que no me llega el cargador. Tengo una traje, pero no me llega el cargador. Es que ya voy a comer y me voy a darme. Me estoy pillando. ¡Estoy bien! Gente, estoy comiendo, pero de verdad quiero ir al baño. Porque la gente está llorando y me da pena. Ustedes piensen que yo tomé agua, tomé mates, o sea, y tomé maruchan, que es con líquido, es con agua. Ay, no sé qué hacer, pero no quiero perder, les juro. Pero hace mal, no se aguanten. Porque hace mal, después agarré la infección urinaria, pero no sé qué hacer. Y estoy pensando, no quiero perder. ¡Cásate vos! No quiero perder. Ay, no. Me abrió a Puerto. ¿Será una señal? ¿O quiere comer? Son 11 y media y me siento muy mal. O sea, de verdad, no sé cómo hacen las personas para pasar 24 horas en donde sea. Porque de verdad es que es imposible. Para mí que mienten. Eh, porque necesito ir al baño. Necesito. ¡12 y 40! No, 12 y 39. Voy a intentar dormirme, pero no, sé que no voy a poder. Ay. Me mata, me viene la mufilla. Debe ser porque ahora quedó la lata rígada, Tom. No creo que me quieras. Me he intentado dormirme. Ay, Tom. De nuevo me asustabas. Pienso que es una araña. Gente. Son las 3 y 40 de la mañana. Dormí un montón. Estoy re feliz. Pero me duele la espalda y la pierna. La necesito tirar. Y me estoy pillando. Terrible. Pero bueno. Me estoy sigue durmiendo. Quiero cumplir el reto. Pero no sé si lo voy a lograr. Me parece que no. Me voy a despabilar. Lo sano. Bueno. Son las 4 y pico. 4 y 20. Y voy a salir. No aguanto más. O sea, me doy el cuello. Quiero estirar las piernas. O sea, de verdad. No tengo que ir más largas. Pero necesito estirar. Y tengo que ir al baño. Y en algún día. Ven a un video de 24 horas. En algo donde no se puede el daño. Es mentira. Es mentira porque es posible. 24 horas. No sé cuántas voy. Ya debería salir. En 8 horas. Es imposible. Como salió ahora. Perdón, pero me pillo. O sea, no hay caso. Quiero dormir con mi perro. No me da mucho elástico. Voy a salir. Perdón. Soy la peor. Falta 8 horas un montón. Así que si ven esos videos que están. Mentira. No es real. Seguramente salen. Porque no es real. Voy a salir. Ay. Ay, no, no, no. Ay. Me jugué. Ay, qué lindo. Pararse. Miren, esto es un chiquero. O sea, miren. Todo lo que está acá. Esto casi ni comí porque me tenía ganas al baño. Esto. La banal maruchana acá. Qué asco. Ahora sí me voy al baño. No me voy a tomar. Ay, gente. No daba más. O sea, les juro. Si ustedes se mean en el colegio, imagínense con esto. Terrible. Dejé todas las luces prendidas. Así que, gente, no se olviden de lo que les conté de CyberGhost VPN. Porque la oferta que tienen es muy buena. Y obvio, la tienen que aprovechar. Recuerden que nos va a permitir proteger nuestros datos mientras naveguemos. Y también tener acceso a contenido bloqueado en distintas plataformas. Ya les dije que está totalmente libre de riesgos, así que les dejo el link en la descripción. Así que, bueno, gente. Perdón por no terminar el reto, pero bueno, lo puse a prueba y la verdad es que no es posible. O sea, es imposible. A menos que te lleves una botella. Pero les juro que no me di cuenta. O sea, pensé en toda la comida, toda la servilleta, sal, toda la comida. Todo menos en eso. Así que, no sé si volverlo a hacer. Gracias por verlo, los amo. Y dígame qué otro 24 horas quieren que haga para ver si son reales o no son reales. ¡Los amo! Me voy a dormir. Y a hacer del segundo. ¿Qué? ¿Qué?